Estaremos al aire en 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 La X, Y, Gaceta de todo México, la estación consentida Presenta su programa estelar La Ola Radio Roma Traído para ustedes por cigarros abajo Porque fumar salto es fumar cigarros abajo La Ola Radio Roma Transmitiendo el mimo desde el Festival de las Almas En esta inmensa ciudad de Valle de Blanco Le pedimos que no cambie de sintonía Y que se emocione con las historias que tenemos preparadas para usted Ya no soy un ser de paz ¿Tienes problemas con la autoridad? ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡No me hagas perdido! ¿Tienes problemas con la autoridad? ¡Ay no! 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 ¡Ay no No te preocupes, eso sí se puede arreglar. Quiero ver el sol caer con la luna y las estrellas. Y en tus ojos renacer el mañana. Yo quiero ver, quiero calmar esta sed. De tenerte entre mis brazos, de mirarte en el poder. Derramar la miel de mis labios. Como Dios manda las nubes con el viento. La flor en la caldera, el ave a su nido. El mar junto a la regla. Como Dios manda el hielo con el frío. Es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado. De vivir siempre contigo. Como Dios manda las nubes. Como Dios manda las nubes con el viento. Las flores en la caldera, el ave a su nido. El mar junto a la regla. Como Dios manda las nubes. Como Dios manda las nubes con el frío. Es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado. De vivir siempre contigo Así que esta noche vamos a tener un concierto O mejor dicho, como ellos dicen, vamos a tener un desconcierto Así que esta noche, aquí en el Festival de las Almas Con ustedes, Paganini, que lo disfruten Señoras y señores, en breves instantes dará comienzo el concierto previsto para hoy Que tiene como protagonista al cuarteto Paganini ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!